Si son arquitectos yo creo que tiene especial sentido porque la arquitectura, todos sabemos que es una actividad bastante, que puede ser bastante dispersa, bastante generalista y bastante de actuar en mil sitios y en mil frentes a la vez y yo creo que ese tipo de actividad es especialmente susceptible de ser organizada mediante estos métodos. ¿Qué tal estás? Hola, Renzo. Encantado de estar por aquí y trabajar con vosotros. Bueno, bueno. Cuéntanos un poquito con qué expectativas te apuntaste al curso, qué conocías de nosotros, qué conocías de productividad, etc. ¿Qué esperabas? Bueno, pues la verdad es que sabes que somos seguidores vuestros desde hace mucho tiempo y entonces, bueno, pues lo que pretendíamos acercarnos a este mundo es precisamente conocer más de vuestra faceta estudioso del tema de la productividad. Es un tema que nosotros no habíamos tocado seriamente nunca, que nos interesaba y que leíamos y que estudiábamos, pero no nos habíamos puesto en profundidad a trabajarlo. Y, bueno, un poco asociado a la nueva visión que teníamos de nuevo estudio de arquitectura tras nuestra estancia de algunos años en Londres, bueno, pues parecía el momento idóneo para investigar en ese campo y intentar aplicar lo que hemos ido aprendiendo a la nueva oficina. De los temas que fuimos tratando en el curso, Time Blocking, GTD, ¿cuál es el que te resultó más novedoso o más impactante? Bueno, pues más novedoso, pues quizás el tema de Time Blocking es un tema que precisamente por novedoso todavía es el que más nos está costando, digamos, acoplar a nuestra vida. Hemos sido siempre, yo creo, muy intuitivos en la forma de organizar el trabajo, muy vieja escuela de hincar codos y de echar horas durante una gran parte de nuestra vida. Luego la experiencia profesional en Londres, un poco fue por la misma línea, ¿no? Porque Londres era mucho más organizado, pero esas grandes multinacionales para las que yo estaba trabajando aprietan también hasta el extremo, con lo cual acaba de alguna manera volviendo a trabajar horas y horas y horas. Y bueno, este concepto ahora de pronto de empezar a encajar el planning que tienes en la cabeza y en el estudio, en un frame, ¿no? Horario de tener que organizarse mucho más, pues yo creo que para mí ha sido el mayor descubrimiento y el mayor reto que aún tenemos que resolver. Muy bien. Muy bien. Y de las herramientas que estuvimos viendo a nivel digital, Slack o todo de la hora de controlar el tiempo, a sala de gestionar proyectos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál has implementado? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, ahí sí que ha sido descubrimientos importantes para nosotros porque, como te digo, nunca habíamos aplicado seriamente los temas de GTD y ahí sí que todo ha sido aprender, ¿no? Bueno, en concreto, Asana para nosotros ha sido un gran descubrimiento y, bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante en incorporar Asana a nuestra organización del trabajo y de la vida personal, ¿no? Porque al final yo creo que una vez que uno entra en Asana ya sirve para todo, no diferencia. Y aparte, bueno, pues la vida personal y la vida de trabajo son cosas que ya sabemos por experiencia que se solapan y que hay que organizar de manera conjunta y darle a las dos cosas la misma importancia si realmente queremos hacerlas compatibles. El tema de Tugel, por ejemplo, también lo utilizamos. Es verdad que ahí todavía hay que crear el hábito de darle al botón y que cuente los tiempos, pero, bueno, lo estamos implementando y creemos que la unión de esas dos herramientas, de Asana y Tugel, es básicamente todo lo que necesitamos para estar bien organizados, ¿no? Yo creo que a partir de ahí las herramientas no son un problema, están ahí, son disponibles, son gratis, es decir, todo es fácil para trabajar y luego es una cuestión de autodisciplina que es la parte más complicada del experimento. Y de las dinámicas que hacíamos en el curso, por ejemplo, el grupo de Facebook que montamos o las videollamadas que hacíamos por Zoom, todo este tipo de acciones un poquito en paralelo a la propia escuela, ¿te sirvieron o no te sirvieron? ¿Cómo las visteis? Sí, yo he visto muy interesante el grupo que se ha formado, gente de muy diferentes procedencias y cada uno con enfoques distintos, con tipos de trabajos distintos, al final enriquece el compartir cada uno sus experiencias. Es verdad que todo, como la parte del time blocking y de organizarnos no la llevamos tan bien, pues no sé si al final nos da la vida para haberle sacado más rendimiento, ¿no? Sabes que hemos fallado mucho a muchas reuniones, las buenas intenciones que teníamos de preparar trabajo, información y tal, nos ha costado a algunos llevarlas a cabo, pero yo creo que es parte del aprendizaje también, ¿no? Organizarse y empezar a colocar todas esas tareas, ¿no? Dentro del tiempo del que disponemos, ¿no? Así que muy interesante ya y sobre todo porque acabas conociendo a gente que se preocupa por las mismas cosas que tú y que está trabajando en la misma línea y seguro que de ahí saldrán colaboraciones y sinergias en algún momento, seguro. Y la labor de aquí es que hay mía como facilitadores, ¿qué tal la viste? ¿Estábamos pendientes de los alumnos, del curso? ¿Ibamos un poco a nuestra bola? ¿Qué sentiste igual agobiado? ¿Cómo lo viviste? No, yo creo que ahí vamos a apostar por vosotros siempre porque yo creo que tenéis un equilibrio conseguido bastante interesante entre estar siempre pendientes y estar encima y a la vez no ser nada invasivo, ¿no? Yo creo que nos hemos sentido muy acompañados durante el curso, nos ha parecido que cada vez que necesitábamos algo o preguntábamos estaba ahí ahí y por otra parte pues también teníamos un poco la libertad de ajustarnos a nuestro ritmo. Yo creo que el tiempo del curso ha estado bien, el que se haya extendido, incluso luego hayamos extendido posteriormente más de lo que estaba incluso previsto, ha sido muy positivo. Por poner una, o dejaros una duda ahí que nos ha surgido, es verdad que nosotros hicimos el curso durante el verano, gran parte del curso durante el verano y quizá el estar de vacaciones, sobre todo nosotros que nos la tomamos muy en serio lo de las vacaciones, pues no era como el mejor environment, ¿no? Como el mejor momento para ir aplicando todo lo que íbamos aprendiendo, ¿no? Porque time blocking, y decía, bueno, ¿cómo que time blocking si estoy aquí en la playa y no tengo nada que hacer? Los niños están aquí todo el día y no hay, ¿no? Yo creo que si esos cursos a los que los vayan a hacer en el futuro les coinciden que están en el día a día ese en el que tienen que lidiar con sus niños, con sus tareas, con sus cosas, con su trabajo, con sus entregas, va a ser como más inmediata la aplicación, ¿no? O sea, que yo creo que va a estar muy bien para los que hagan el curso a partir de ahora. De hecho, te recuerdo una foto que subiste leyendo nuestro libro de productividad, tumbaba y una vaca en la piscina. Sí, 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 sí. No, la verdad es que la parte que no hemos comentado, pero hay una parte que a mí me parece súper interesante del curso, que son esos previos, ¿no? Evidentemente, todo el mundo estábamos como deseando llegar a la parte práctica, ¿no? Y aprender herramientas y asanas y tal, y los tubos y todo. Pero esa parte inicial es imprescindible. Yo eso sí que le animo a la gente a que reflexione sobre todo esos ejercicios del inicio en los que sobre todo se aprende a conocerse a uno mismo y a reflexionar y a pensar un poco en qué se está haciendo y por qué, ¿no? Y hay una parte que quizás no tenga aparentemente una aplicación práctica inmediata, pero que tiene un valor tremendo. Eso, desde luego, de nuestra experiencia en los cursos tanto offline como online, también en identidad digital, una de las cosas que más veíamos es que la mayoría de la gente no tiene mucha conciencia de cuáles son sus fortalezas personales, tanto profesionales como vitales, y cómo las puede poner o no en juego en su día a día laboral. Y al no ponerlas, que es lo habitual, pues la productividad evidentemente decae inmediatamente. Pero bueno, como dices, son ejerciciosos, son un poquito más difíciles de entender al principio, que son muy necesarios, pero cuando entras, sepa, coño, pues esto está muy bien, ¿no? Completamente, porque al final las herramientas, como digo, aprenderán a utilizarlas. Hay mucha gente, hay mucha documentación, vosotros lo guiaréis y luego compartirán con compañeros y verán que se van mejorando cosas. Estoy seguro de que el punto en el que estamos nosotros, por ejemplo, ¿no? De organización con Asana es totalmente mejorable, seguro. Pero eso se le va cogiendo el ritmo y es una herramienta muy potente y te ayuda. Para mí la parte más difícil es la otra, es la de incorporar los hábitos en tu vida, incorporar los hábitos, en nuestro caso pues que tenemos niños y que van creciendo, que son ya quinceañeros, ¿no? Pues incorporar todos los ritmos de todas las personas de la casa, con el trabajo, con la oficina. En nuestro caso es que es una oficina compleja y deslocalizada y que está por muchos sitios. Bueno, pues requiere como de mucha organización y esa organización no te la dan las herramientas, te la da tu posicionamiento, ¿no? Ante la vida y el trabajo. Claro, en vuestro caso, y es un tema que también ha ido saliendo de manera transversal a lo largo del curso, habéis dicho muy bien esto de entender que se pueden ser productivos más allá de estar en un lugar físico, que siempre está muy bien, pero en vuestro caso tenéis una oficina de arquitectura deslocalizada y que cada uno está en un sitio y online, os podéis organizar muy bien. Y eso también tiene que ver con productividad, de hecho tiene que ver con productividad dentro del estudio de arquitectura, que es una cosa que muchas veces no se habla o se da por hecho. Sí, eso es fundamental. Nosotros, bueno, para los que no conozcan muy bien nuestro recorrido, nosotros hemos sido un estudio de arquitectura pequeño, pero muy activo durante muchos años en España y luego hicimos un break en el que hemos estado 10 años, bueno, perdón, 8 años, 7-8 años viviendo en Londres y trabajando allí. Entonces, al tomar la decisión de volver a España y volver además a vivir en nuestro pequeño pueblo, en el norte de Jaén, el principal obstáculo que teníamos para montar la nueva oficina era precisamente el atraer talento o gente con la que trabajar a un pueblo como el nuestro, ¿no? Eso es prácticamente inviable, ¿no? La gente, pues lógicamente no ven como una opción o mucha gente no la ve todavía, ¿no? La opción esa de irse a vivir al campo para intentar trabajar en la ciudad. O sea, pero bueno, la solución que encontramos fue la de crear esta cooperativa de arquitectos que somos ahora, Andarquitectura, y ir a buscar a la gente pues donde estaba, ¿no? Entonces, nuestra oficina pues tiene gente en Málaga, en Murcia, en Granada, en Cádiz, en Almería. Bueno, fundamentalmente estamos en el sur y pensando seriamente tirar un poco hacia el centro porque vemos que es necesaria la presencia también en Madrid y quizás en otros sitios, ¿no? Bueno, pues, y bueno, en Londres tenemos parte del equipo. Entonces, bueno, pues, la necesidad nos ha llevado a tener que buscar la forma de organizar esta nueva oficina que por otra parte tiene mucho que ver con el tipo de vida que hemos elegido, ¿no? De trabajar desde casa siempre que sea posible para hacer compatible la vida familiar con la vida esta. Y, bueno, y por otro lado, pues, tenemos la seria intención de llegar a sitios donde se está desarrollando la actividad económica. O sea, que queremos trabajar en las grandes capitales y creemos que se puede hacer desde los pueblos, ¿no? Pues, costará al principio, pero esa es la línea en la que estamos trabajando. Y ya por último, desde tu experiencia de cómo tú has vivido el curso y con lo que ya vas implementando y lo que vas a ver, que vas a implementar a medio plazo, ¿recomendarías el curso a otra gente, a otros arquitectos, a otro tipo de...? ¿O no recomendarías para nada? No, por supuesto que recomiendo a todo el mundo. Yo creo que con la independencia de la profesión es un curso que les va a ayudar a organizarse, les va a ayudar a crear objetivos en su trabajo, sea el que sea. Y, en concreto, si son arquitectos, yo creo que tiene especial sentido, porque la arquitectura, pues, todos sabemos que es una actividad bastante... que puede ser bastante dispersa, bastante generalista y bastante de actuar en mil sitios y en mil frentes a la vez. Y yo creo que ese tipo de actividad es especialmente susceptible de ser organizada mediante estos métodos, ¿no? Y el tema de ser muy productivo cuando uno tiene que atacar tantos frentes, yo creo que es fundamental. Y, además, entender la productividad como un medio de mejorar tu vida mucho más que un simple medio para mejorar tu trabajo, ¿no? Yo creo que ese punto que vosotros le dais de mezclar la eficiencia en el trabajo con que eso se transforme en calidad de vida es un tema que a cualquiera le va a interesar, así que totalmente recomendable. Perfecto. Hola, muchísimas gracias, Juanjo. Un placer.